El cuartel número uno Invita prácticamente a elementos de los cuatro cuarteles Está al frente de él como dos años, del 18 al 20 Y ya en el 20, en el 1920, ya le deja la estafeta de cargo a mi abuelo Él se llamaba Cirilo Pilar Rosas Y era padre pues de mi papá De mi papá Miguel Pilar se llamaba mi padre Ya en 1923 le deja mi abuelo el cargo a mi padre, el señor Miguel Pilar Y desde esa fecha de 1923 hasta el 2004 representa él esa representación de los tastuanes Aquí la lucha del tastuan consiste en eso, de que salga vencedor Porque el tastuan es el que la lleva de ganar Y muchos se exponen a eso, vienen a eso No, pues que me den y muchos hasta le hacen así Y andan bien sangrados por acá No se trata de que vean un masacre de la gente Es una habitación muy bonita para que la gente lo goce Tengo el cargo de dirigente de la comunidad indígena Y seguimos con esa misma ideología Gracias por ver el video